Estamos a punto de terminar un fin de semana en el que las lluvias y la nieve han sido protagonistas en muchos puntos del extremo norte. Muy buenas noches, nieve y temperaturas más bajas que se van a mantener en los próximos días. Nevadas que, como les decimos, hoy hemos podido ver en zonas de la mitad norte como Lugo. A pesar del frío con tan solo un par de grados sobre cero, los más pequeños han disfrutado haciendo muñecos de nieve o deslizándose con un trineo. Y en las carreteras de Álava los conductores se han encontrado con precipitaciones en forma de nieve. Un paisaje totalmente invernal, cubierto de blanco, el que veíamos en el puerto de Opacua. Para mañana esperamos más nieve, de hecho tenemos avisos por nevadas en el Cantábrico, también en Pirineos, en puntos de Castilla y León y en el sistema ibérico. Y el martes, atención, porque esas nevadas pueden ser fuertes en el Pirineo Occidental, algo más débiles en el Cantábrico Occidental. Y también mucha atención con el viento porque soplará con fuerza en el Valle del Ebro. Si observamos la imagen del satélite Meteosat, vemos como hoy la borrasca se ha ido acercando a la península y nos ha dejado los cielos cubiertos con lluvias en muchos puntos del extremo norte. También hemos tenido precipitaciones en otras zonas del cuadrante noroeste, también en Castilla y León, la zona centro, y más débiles esas lluvias en las Islas Baleares. En el resto del país, ambiente más despejado. Y mañana comenzaremos la semana con los cielos bastante cubiertos en el extremo norte, también en el Alto Ebro, en el sistema central y en el ibérico, con lluvias que pueden ser fuertes en el Cantábrico y en el norte de Navarra. Precipitaciones algo más débiles, pero que podrían ir acompañadas de tormentas en las Islas Baleares, así como en Melilla. Intervalos nubosos en el resto de la mitad norte, también en el este de la península y cielos más despejados en el sur. En las Islas Canarias, tan solo algunas nubes al norte del archipiélago. En cuanto a la cota de nieve, mañana en el extremo norte se situará en torno a los 600-700 metros y a los 800-900 en el centro del país. En cuanto a las temperaturas, hoy han descendido debido a la entrada de aire frío por el norte y mañana vuelven a bajar de forma generalizada en prácticamente todo el país y se mantendrán así en los próximos días. Y el martes, de nuevo les hablamos de una jornada con cielos bastante cubiertos en muchos puntos del extremo norte, con lluvias que pueden ser fuertes hacia el Cantábrico Oriental y también en el oeste de Pirineos. Atención el martes porque esperamos nevadas, que podrían ser intensas, en el Pirineo de Navarra y en Huesca. Precipitaciones algo más débiles en las Islas Baleares, también en puntos del Estrecho, también en Melilla. Intervalos nubosos en otras zonas de la mitad norte y del este y cielos más despejados, sobre todo hacia el sureste. En las Islas Canarias, de nuevo, una jornada en la que tan solo tendremos algunas nubes al norte del archipiélago. Como ven, el tiempo inestable continuará en los próximos días. Por nuestra parte nada más. Feliz semana. Adiós.